Bien, dejamos de lado el tango, Raúl, para hablar de una cifra que anticipaste al comienzo, la contracción de la industria en un 0,3% y qué significa esto. Que arrancó menos melodiosa la industria que el tango y que la orquesta arranque en particular, con una caída importante en algunos sectores, porque el 0,3% de caída no dice demasiado si uno no entra en lo que pasa en la actividad industrial en los distintos sectores, porque no están cayendo todo eso igual o no están promediando todo este cerca del 0 que estaría dando un estancamiento. Hay sectores a los cuales le va mejor que el año pasado y han tenido una recuperación importante. El sector automotor, pero estoy hablando exclusivamente de las terminales, después aclaro por qué esto, y el sector de aluminio están creciendo entre un 15%, 18% en marzo, están promediando un crecimiento similar en el primer trimestre. También el sector del vidrio, que es importante porque es uno de los sectores, junto con materiales de la construcción, que también está creciendo, que tiene que ver con la actividad de la construcción, una actividad que había quedado muy caída, sobre todo después de la segunda mitad del año 2011 y durante todo 2012, había mucha expectativa, sigue habiendo mucha expectativa por los planes Procrear, que le pueda dar, vuelva a dar impulso a la actividad de la construcción. En algunos sectores esto se observa así. Y en otros sectores donde se da una muy fuerte caída y es donde se da el mayor grado de preocupación sobre lo que está pasando o por qué le cuesta tanto arrancar a la actividad económica. Números sectores como el rubro textil, que tiene muchísimo que ver con pequeñas y medianas empresas y con el empleo. Cuidado con este tema porque sigue cayendo y en las diferentes eslabones de la cadena textil, hilados, tejidos, fibras sintéticas, están con problemas. El sector metalmecánico, es decir, sacamos automotores del lado, el resto del sector metalmecánico, incluido autopartes, está teniendo una performance muy baja, está cayendo con respecto a ya un muy mal año 2012. Sectores como productos químicos, algunas ramas de la alimentación, lácteos, bebidas, están dando cifras por debajo del año pasado. Ahí evidentemente hay un problema. Hay alguna dificultad por la cual estos sectores o no encuentran una buena entrada a la demanda, es decir, al consumo, no tiene el dinamismo que tuvo los años anteriores la economía en estos rubros o algún otro tipo de dificultad que pueda tener que ver con financiamiento, con decisiones de inversión que no se están tomando. Un clima en este sentido por lo menos preocupante. En sectores de la industria que han sido, recordemos, el principal motor del crecimiento durante esta última década. Bien, Raúl.